Sí, yo he llegado a las 5 de la mañana, he hecho cola, era más o menos el quinto que estaba en la cola Llegó a la chica a las 9 de la mañana, abrió y los comunicó que le habían dicho del Ministerio de Salud Pública que ya no había cupo, pero ella en ningún momento anotó ninguno Nadie ha anotado, ni días previos, nada Y pasó una lista, que la gente se está anotando ahí, pero con un papel cualquiera No tiene sello, no tiene nada, como que anotes en y conformarte con eso Y toda la gente está para hacer el curso, pero ella no da ninguna respuesta ni tampoco da el nombre de nadie de quién le llamó, quién le dio esa información, no te dan nada ¿Desde qué hora estás aproximadamente? Desde las 5 de la mañana ¿Y de dónde venís? De Raúz ¿Vos este curso lo necesitas para algún trabajo, para alguna actividad? Sí, no, para conseguir trabajo ¿Y ahora actualmente estás sin trabajo? Claro, estoy sin trabajo y bueno, y vos vas a entregar un currículo y te piden el curso de manipulación de alimentos Si no, no te anotan directamente ¿Y acá qué van a hacer? ¿Van a seguir? ¿Van a esperar a ver qué pasa? Y estamos esperando acá con la gente a ver alguna respuesta que lo den, porque no puede ser que ya no haya cupo y no han anotado a nadie Entonces eso es cosa de ellos, del Ministerio de Salud Pública, es toda mentira Porque acá hay gente que ha llamado al Ministerio de Salud Pública y le han respondido que no, que ellos no han dado ninguna orden a eso, que eso es de la gente de la cámara hotelera ¿Desde qué hora están aquí haciendo la fila para el curso? Desde las 7, yo he venido a las 7 ¿De dónde es usted? Deposito ¿Está actualmente sin trabajo? ¿Necesita el curso para...? Yo soy una persona que por ejemplo hice un curso de pastelería y panadería Y bueno, y necesito para poder vender y subsistir, porque no tengo trabajo Y tengo un niño adolescente que tengo que mandar a la escuela ¿Hay alguna autoridad de la cámara? ¿Ha salido alguien a hablar? No, nadie, 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 nadie A la secretaria, pero no a ninguna autoridad mayor Sí, entonces bueno, estamos esperando a ver qué nos dicen, qué solución nos dan, pero ahí hace rato que están ¿A usted en su caso, madre, desde qué hora está? Yo hace una hora que estoy, pero me aflijo de la misma manera que se aflige el que está desde las 4 de la mañana O sea, que sí, veo que el que está desde las 4 de la mañana tiene que estar mucho más furioso que yo Porque esto es una falta de respeto, porque la gente viene porque necesita trabajar y quiere trabajar No porque quiere estar en su casa sentado esperando planes No, queremos trabajar y ganarnos el peso de cada día Entonces, esto nos parece una burla, una falta total de respeto Que una lista esté llena desde ayer y todavía encima digan que podemos venir a inscribirnos ¿Para qué dicen una cosa de la cual no se hacen cargo? Entonces necesitamos a alguien que por favor se haga presente, sí o sí, y nos dé una explicación Porque la merecemos Desde las 4 de la mañana, como aquella gente que está detrás suyo Y no es posible que nos digan, que abran la puerta y te digan No, mira, están los cupos llenos, siendo que somos los primeros Nadie fue anotado Nadie fue anotado Ayer del centro cívico nos mandaron hacia acá Entonces dijimos, bueno, vamos Y yo, por ejemplo, perdí un día de trabajo Que es al divino botón, porque me quedo sin nada ¿Dónde es usted y dónde trabaja? Yo trabajo en limpieza Y quiero progresar, quiero hacer este curso de manipulación Porque yo tengo un pequeño emprendimiento de panadería Y necesito este certificado Entonces con eso ya tengo un aval un poquito mejor Quiero progresar, no quiero vivir de los planes Quiero vivir de lo que yo hago, de lo que yo trabajo Y nos cortan los caminos así Y ellos no se hacen responsables y ella queda en eso En que no sabe qué decir, no nos explica No, no sabe nada No tiene explicación No hay un ministro Hasta ayer ha estado la televisión, hasta la noche, última hora He escuchado del curso, que vinieran acá a anotarse Y entonces, ¿para qué nos hacen venir? Sí, por eso No tienen...